Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal en este tercer capítulo de LEGO Marvel Superheroes. Ahí hemos acabado con el Dr. Octopus, pero lo que nos ha llevado a la pieza de... que ve que yo... con el estribe surfer. Hemos cogido al Dr. Octopus, pero hemos perdido al Duende Verde. Tranquilo, estamos buscándolo. Objetivo a la vista. Ha ido al edificio Oscorp e ir a hacer el Duende Verde en un edificio de oficinas tan serio y tan poco sospechoso como Oscorp. Vamos a averiguarlo. No será necesario, Mr. Richards. Eh, fantástico. Doctor Richards. Eh, señor, el director Furious necesita a ti y al capitán en el laboratorio. Tenemos que saber más sobre los ladrillos especiales y lo que pueden hacer. Pues intentemos averiguarlo. Es nuestro deber, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No es así, Oscar. El Duende Verde ha sido visto entrando a Oscorp. Tenéis que ir hasta allí, dar con él y recuperar el ladrillo cósmico. Pues tendremos que buscar un modo de llegar a Oscorp. No va a ser fácil con todo el jaleo que han liado. No va a ser fácil con el periodo. ¡Hum! 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 Otro día que hay que limpiar Ese muñeco marca el camino La próxima vez, igual, podríais intentar no destrozar todo mientras lucháis por el bien de la justicia Seguro que no les importa si hacemos algún destrozo más Mira a tu alrededor, quizá haya objetos en la zona que puedas usar Yo creo que, si pasa algo, siempre podría ganarme la vida como conserje Oh, de hecho Oye, ¿me puedes pillar un cuello asado ya que estás ahí? Claro, te recojo la ropa de la tintorería también Bueno, que este se ha quedado con el paracaídas de este hechazo Un fallo Está desviada la corriente Parece que esa cabina escanea a los empleados Eso no es un problema para ti, ¿verdad? ¿Por qué no haces tu truco de desaparición? Dentro del perímetro de alta seguridad del edificio Oscorp, en los laboratorios de Norman Osborn Se realizan investigaciones secretas de tecnologías químicas y genéticas extremas Ya era hora Clint, ¿por qué te has molestado? ¿Dónde se ha metido el duende verde? No te preocupes, el duende nos estará esperando Tened cuidado Hay que encontrarle a él y al ladrillo cósmico Salud? Vamos a subir eso Dounded cuidado P Itu ¡Suscríbete! Podéis mover ese tipo de manivelas si engancháis algo a ellas. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, chota! ¡Joder! ¡Ah, ya voy! Alerta de seguridad detectada. Protocolos de emergencia activados. Esta no me gusta. Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? ¡Nos vemos! Atención, posible infiltración en el laboratorio confirmada por una gran explosión. Dirigirse en estado de pánico a la salida más cercana. ¿Un ataque con un ascensor? Vaya nivel de bajeza. Vaya nivel de bajeza. Vaya nivel de bajeza. Vaya nivel de bajeza. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entrega el ladrillo cósmico, duende! ¡Se acabó la fiesta! ¡Pero se acaba de despertar, cerebro de araña! ¡Atrápame, si puedes! Mi sentido aráquido nota algo. ¡Bien! Las cámaras están activando los rayos láser. Debe de haber un modo de atravesar. Primero vuelvo a parar por otras cosas que le hagas. Llega de la inspiración habrá enfadado por otras cosas que decenas. Los rayos láser de la extracción habrá. Protegas puede hacer una disparate. ¡Suscríbete! ¡Algú, cú, empezamos! ¡Suscríbete! ¡No se acuéramos! ¡No se acuéramos! Lo siento, pero parece que no tenéis los pases de visitante adecuados. ¡Muerte! Estaré allí enseguida. ¡Guau! Pues ya cuesta conseguir un pase de visitante aquí. Esto apesta. El duende y el ladrillo cósmico tendrán que esperar. Tenemos que salir de aquí. ¡Muerte! 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 ¡Gracias! Mi sentido hará ruido. ¿Hay algo cerca? ¡Gracias por ver el video! Con la persona adecuada, podrías excavar aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, genial! Parece sustancia de simbionte. ¡Gracias por ver el video! 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 Parece que no hay energía. Si encontramos un generador, podremos restablecerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que es la fuente del problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Para ser un edificio tan serio... Y tan poco sospechoso. Me sorprende que este lugar sea tan desagradable. Tú lo has dicho. ¿Crees que eran todos? No. 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 ¡Aquí está! ¡Nos encanta encontrarnos contigo, Spiderman! Dejemos una red muy enmarañada. Y Spiderman, el que nos rechaza. ¡Has traído unos amigos para que juguemos con ellos! Chicos, este es Veneno. Veneno, los chicos. Se estáis divertiendo. ¿Nosotros sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Le vamos a dejar para el final, Spider-Man! ¿Vos sabéis hacerlo mejor? ¡Esto no ha hecho más que empezar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Medidas de contención de emergencia de la investigación supersecreta de sus frontes activadas. ¡Suscríbete! 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 No salvéis vivos de aquí! Otra vez mi sentido anágnido, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Duende Verde, vamos! Tenía que haber traído mis flechas antiduende. ¡Légolas! ¿Podéis ir a por él vosotros y el resto de Vengadores? Yo tengo que hacer la colada, los deberes y explicarle a mi novia por qué siempre la dejo tirada esperándome en cafeterías. Mi vida es muy dura. ¡Qué grande, este hermano! Bueno, aquí ya vamos al final de otro capítulo de... ¿Qué? ¿Maldores Superheroes? ¡Gracias! ¡Gracias!